Música Siempre, Nao Peña, por el apoyo de llevarnos hasta aquí, eh Así que Nao, donde quiera que esté, que te vaya bien como siempre Y gracias por lo que tú has hecho con Banda Libre, gracias Nao, eh Vaya Música Pues ahora te estoy echando y nada que se llena El Poder de las Doce ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? Yo no sé ¿Qué es lo que ella quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile esa niña Sí, sí Le gusta bailar Mambo Sí, sí, sí Mabel Ingozando Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Mambo Manda Libre Manda Libre You know Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? Que sí Baila Lupita Sí, sí Que baila esa chisca Debo Le gusta bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo Todo el mundo abajo Junca, junca Arriba Ay, ay Abajo Arriba Ay, ay Abajo Arriba Ay, ay Abajo El poder El, el poder de las doce Gozando Y nos fuimos para México Bailando Quebradita Hombre Quieto Arriba Arriba Que se lo alejaste Y nos fuimos para México Y nos fuimos para México Tencito, 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 ten Ay dale pa' bajo, ay dale pa' bajo, ay dale pa' bajo, ay dale pa' bajo, ay dale pa' bajo. Llegó la industria. Ay, 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 ay. El Gobierno Musical. ¡Juntos con Nuro! ¡Juntos con Nuro! ¡DJ Máquina! El Poder de las Dos. No sé, tiene esa niña, yo no sé, lo que ella quiere, su mamá, lo que le gusta, su mamá, lo que le gusta, su mamá. A ti te gusta, su mamá, a ti te gusta, su mamá. Oye Bebeto, su mamá, a ti te gusta, su mamá. A Wilson Suez, su mamá, a se le gusta, su mamá. Oye Fior, su mamá, a ti te gusta, su mamá. Vamos a beber. Vamos a chupar. Vamos a chupar. Vamos a chupar. Vamos a gozar. No puedo cerrar. Sí, sí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Sí, sí, sí. Vamos. Ok, ok. Todo el que está gozando con banda libre con la mano arriba. Vamos a chupar. Sí. Vamos. Así, 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 así. Y que se sientan abullitas El poder de las doce De ahí pa' atrás Pa' estar libre Y un ron Tú verás El poder ¡Sí, sí, mamá!